Desde ya también el agradecimiento en nombre de todos los compañeros. Bueno, yo voy a hacer un reconto, porque quizás muchos de ustedes, lo veo por su juventud, a veces no se conoce del significado que tienen estas cooperativas, no solo por los años. Yo la conocí cuando los compañeros ganaron el sindicato, en el año 87. En ese tiempo, Carlos Paz, la cooperativa, hasta ese momento había sido gestionada por los loteadores que había en Carlos Paz. Y recuerdo que se desviaba el agua a la altura de agua de oro, los compañeros con piedra la desviaban al agua para que no se quedara agua de oro sin agua. Después la conocí cuando estaba la Carpa Blanca, también por un conflicto con el Estado Municipal de ese momento, que también hubo que hacer una grande lucha para poder seguirla sosteniendo. Y de ese 87 hasta la fecha, que en ese momento la cooperativa contaba con un rastrojero y una oficina chiquita, fíjese en el crecimiento que tuvo. Entonces quiere decir que no hubo una mala gestión desde ese momento hasta esta fecha. Por eso de la preocupación que tenemos nosotros, no le encontramos explicación de por qué se le quiere sacar la concesión a la cooperativa. No lo encontramos, digamos, no nos cierra, salvo que haya algunos oscuros intereses hasta que siempre los hubo y los hay en este país. Entonces esa es la preocupación fundamental. En mi caso personal, yo me quedé sin trabajo cuando se cayeron los ciclos de negocio, en la época final del 90, principio del 2001. Y en ese momento, cuando se habían retirado todas las grandes empresas que tenían diseñado a hacer la obra de cloaca, la cooperativa se tuvo que hacer cargo de la obra de cloaca. Muchos de ustedes recuerdan que los líquidos cloacales corrían por la calle de Carlos Paz y considerando que esta es la tercera ciudad turística de la Argentina. Yo creo que los ciudadanos de Carlos Paz no se tienen que olvidar de ese momento. De esas situaciones, de la contaminación del lago y de muchas otras falencias que tenían a nivel sanitario, porque también el lago se estaba contaminando y corría el riesgo de perder, digamos, ese gran caudal de turístico que siempre tiene Carlos Paz. Yo creo que son esos hitos los que hay que recordarle a la sociedad esta, sobre todo a nosotros como jubilados que hemos transitado. Y volviendo al tema personal, a mí la cooperativa me tomó a los 57 años. Cosa inédita. La cooperativa tomó personas de mucha edad que no se fijó en la edad, porque ya no sé, que muchas empresas lo consideran descarte. En este caso, también está el principio solidario en esa situación. Y yo creo que al poder le molestó siempre, siempre, que la cooperativa también generara una cosa que es importantísima, que es la cultura. La cultura. Yo creo que siempre le molestó, digamos, todo lo que la cooperativa puso, digamos, para generar cultura, ya sea de la escuela para gente que no había terminado, todos los eventos que se hacían con esa línea para ir generando y haciendo avanzar a la sociedad que más allá de los servicios pensara un poco más. Yo creo que eso es lo que le molestó siempre. Por eso, no le encuentro personalmente y no le encontramos explicación de por qué se quiere sacarle la concesión a la cooperativa. Y le vuelvo a repetir, salvo que haya algunos oscuros intereses, que no sería raro que eso sea y que esto pase después con el tiempo a manos privadas. Y ya sabemos que pasando a una privada, nadie se va a quejar por una tarifa porque la privada te la impone y si la pagas, la pagas y si no, te corta el servicio. Yo creo que ese es el gran riesgo que corre y la sociedad de Carlos Palo tendría que pensar mucho antes de que esto suceda. Gracias. Gracias.